Música Universidad Vasco de Quiroga, 35 años de trascendencia educativa. Por sexto año consecutivo llega a Michoacán el Cinequanon Lab, este año en el municipio de Cinsunzan, el cual se realizará del 10 al 23 de agosto, con el objetivo de brindar la oportunidad a cineastas independientes de trabajar de manera intensiva en sus guiones de largometraje. Como ya se mencionó, estamos nosotros haciendo la presentación del sexto taller internacional de guión cinematográfico, Cinequanon Lab, se lleva a cabo en Cinsunzan, Michoacán, como cada año. Los seleccionados a este taller llegan a través de un riguroso proceso de selección. En rueda de prensa, Jesús Pimentel Melo, director general del Cinequanon Lab, informó que para este año se contó con la solicitud de 200 personas, donde un jurado solo seleccionó a los 10 mejores trabajos. Son 10 los participantes que han quedado seleccionados, son tres proyectos de la India, son tres proyectos de la India, es un proyecto argentino, un proyecto de Francia y dos mexicanos, un peruano, ¿te acuerdas de dónde son? Dijo que aunque la característica para este taller es que la persona ya sea profesional en el ámbito, se realiza la posibilidad de que este curso también incluya a personas novatas, pues la demanda de estas personas es altísimo. Nos gustaría poder realizar un curso donde se pudiera aceptar a gente que está empezando, que apenas va a conocer las herramientas profesionales y que se pudiera desarrollar en Michoacán. Jesús Pimentel destacó que el 15% de los participantes en los seis años de este taller han sido michoacanos, pero este año no hubo ninguna solicitud de la entidad. Con información de Andrea Fernández, informa Cuasar TV.